Sí, mami. ¿Ya cocinó? ¿Qué mami de mami qué? ¿Ya cociné? ¿Es solo tú y yo venir a preguntar si cociné? ¿Qué traíste? Nada, mami. Yo estaba en el centro de internet haciendo una tarea. Ah, tarea. Ahora tú te vas a dedicar a hacer tarea. ¿Por qué no te buscas un trabajito o algo que hacer? ¿Eh? Mami, pero usted sabe que todo a su tiempo, ahora yo tengo que concentrarme primero en los estudios, pues lo que papi me manda es suficiente para... No, mi amor. Lo que papi manda no es suficiente. Mira a Marilyn. Marilyn aquí trajo estufa. Mira esa cadena, este oro, me la trajo Marilyn. Marilyn aquí trae nevera. Marilyn trajo los muebles. Tú ni una silla plática. Mami, pero usted, usted todo es Marilyn, que Marilyn es buena, que Marilyn le da, que Marilyn... ¡Claro! Pero usted no sabe en qué Marilyn, con qué Marilyn consiguió ese dinero. Usted ni siquiera le pregunta. Usted solamente extender la mano y recibir lo que ella le da. Marilyn, usted no tiene que meterse en la vida de Marilyn. Marilyn es muy buena. Aquí Marilyn trae todo porque se preocupa por mí. Porque Marilyn me ama, yo soy su madre. Marilyn me trae todo lo que yo necesito aquí. En cambio tú, tú di que es lo que mi papá manda. Lo que tu papá manda es una miseria. Eso no da para nada. Ahora di que ahora es centrada ella en estudio. Bueno, mami. Eso no te va a dar nada en la vida. Escucha lo que le voy a decir. Yo apenas tengo 17 años. Yo estoy en estudiar, no voy a trabajar hasta el momento. Lo tuyo es andar nada más y que estudiar. Yo estoy muy cansada ya. Muy cansada. Sinceramente, Marilyn aquí ha surtido esta casa con lo de todo. Y esa muchacha nada más consumiendo. Lo que Marilyn trae es para ella comer porque bastante que come. Estoy muy cansada. Marilyn. Oye, tengo un rato. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú haces ahí adentro? Haciendo mi diligencia, lo que no haces tú, ¿qué fue? ¿Qué tú piensas hacer cuando mami descubre lo que tú estás? ¿Y a ti qué te importa, Carla? Porque tú eres muy metiche. En vez de tú preguntar tanto y hacer tanto disparate, tú lo que deberías es trabajar conmigo, ponerte en lo mío. No, no, no. A mí me hicieron un depósito, mi amor, de 10 mil pesos solamente por un besito. ¿Qué tú te esperando, mi amor, para tú hacer tu diligencia? ¿Y tú crees que después del besito no viene otra cosa? No, claro. Y más dinero también. Mírele, mírele. Mira, tú eres mi hermana. Yo te quiero mucho. Te quiero cuidar. Y no quiero que tú en el día de mañana te arrepientas por eso que tú estás haciendo. Que vengan problemas a tu vida que tú no quieres. ¿Tú me quieres cuidar o tú quieres que yo me ponga al nivel tuyo con mami? Para que mami no me quiera así, porque mami no te quiere. Su hija favorita soy yo. Porque le traigo de todo. Tú no traes nada. Aquí tú lo que te comes es todo lo que yo traigo. Mírele, recapacita. Recapacita no. Vámonos a trabajar juntas. Vámonos a trabajar. Yo no soy igual que tú. Es que por eso es, porque tú no eres igual que yo. Por eso es que tú estás como estás. Y por eso es que mami no te quiere a ti. Que tú eres una arrastrada. Por eso es, ponte en lo tuyo. O sea, muchacha de mí. Yo no sé qué es lo que ella tiene en la cabeza. Ella cree que está haciendo las cosas bien, pero yo espero que Dios la haga recapacitar. Porque es magnífica. Má. Dime, mi amor. Dime, ¿qué tú necesitas, mami? Que tengo la cuenta buchona. Guau, eso es lo que me encanta. Por eso es que tú eres mi hija favorita. Mami, te voy a decir algo, de verdad. Yo no quiero que tú pases ningún tipo de trabajo. No quiero que te vas riendo. No quiero que trabajes. No quiero que hagas nada, porque para eso estoy yo aquí, ¿verdad? Yo sé, mi amor. Entonces, mami, tú sabes que tú tienes tu problemita aquí en la columna. Deja de barrer. Si tú quieres, vamos a pagarle a Carla para que limpia, porque Carla no hace nada en esta casa. A Carla no hay que estarle pagando, porque ella se come lo que tú traes. Y ella no puede vivir de gratis en esta casa. Sí, mami, pero si ella no hace nada, no hace nada. Entonces, vamos a pagarle. Ella barrió y mira el basurero que dejó. Yo tengo que volver de nuevo a barrer, porque no lo hace bien. Entonces, mejor buscar a alguien que sí lo vaya a hacer bien, amor. Lo que tú quieras, mami. Pero tú me traes dinero, tranquila, que eso es lo que a mí me gusta. Yo necesito dinero. Pero, te digo, quiero que hagas tu compra, cómprate varias cositas para ti. ¿Tú sabes que te gusta comprarte champú para tu pelo y todo eso? Sí, mi amor. Quiero que tú estés bien, ¿verdad? Me voy a ir a hacer mi diligencia, mami, porque tengo que ir a buscar un dinero al banco, resolver unos problemas y hablar con el novio mío por ahí. Sí, mi amor, trátalo bien. Está bien. Bye, mami. Tú sabes que te amo. Cuídate, amor. Eso es lo que me gusta de Marilyn, que Marilyn hace su diligencia. Marilyn usa dinero, me da dinero. Quiere que yo esté bien, quiere que yo esté cómoda. No quiere que yo esté aquí haciendo oficio. Es que eso es lo que yo me merezco, es una vida cómoda. Pero Carla, no. Lo de Yedick estudiar, yo quisiera. Yo lo voy a sacar de la escuela. ¡Carla! ¡Carla! Dime, a ver. Oh, ¿amaneciste fuera de la casa siempre? Ay, sí, tengo suerte arriba. No sé, te nota. Óyeme, tú sabes, no sé, como que me dio ahí penita para que compre algo ahí para ti. No, mi amor, gracias. Mira, yo ese dinero, así como tú te lo ganas, no me interesa. Carla, pero tú quisieras. No quisiera, porque si quisiera lo estuviera haciendo. No me interesa y también no lo hago. ¿Tú sabes por qué? Porque sé que eso está mal. ¿Tú sabes lo fácil que ganarte eso? ¿Tú sabes lo fácil? Fácilmente tú haces esa carrera. Lo que fácil llega, mi amor, fácil se va. Y también te puede salir de un caro. Te estoy dando esto, mira, no es mucho, te lo estoy dando. Te estoy diciendo que no, yo no necesito tu dinero. Mira a ver lo que tú haces con tu dinero. Conmigo no hagas eso. Carla, razona, ponte a trabajar, que tú no sirves para nada. De verdad que sí. Déjame yo darle a tu mami ahí para que se le contente el día. Marilyn, mi amor, ¿amaneciste fuera siempre anoche? Ay, sí, mami, tú sabes, en esa oficina me están a mí volviendo loca. Pero tú sabes muy bien que me dan mi dinero esta. ¿Y qué me traíste, mi amor? ¿Cuánto me traíste? Te lo tengo aquí atrás, es un secreto. Porque no es para nada de la casa, ¿eh? Aquí hay 100 dólares y son para ti. Ay, mi amor, gracias. Para que tú lo usen lo que tú quieras. Pero, mami, de verdad, ese trabajo me tiene que... Estos jefes míos son muy estrictos. Y le gusta que yo esté ahí, tú sabes, eficaz. No, mi amor, pórtate bien en tu trabajo. Tú sabes que tú tienes que... No, por eso es que yo hago mi hora extra por ti, mami. Porque tú sabes que para mí lo más importante es que tú estés cómoda, que tú estés bien. Claro. Porque tú sabes muy bien que yo te amo a ti por ti todo. Claro. Porque es un sueño, mami. Vete a acostarme, mi amor, yo sé, mami. Necesitas trabajar. Acostarme, yo voy a trabajar, mami. ¿Cómo acostarme? ¿Cómo te doy el dinerito? Yo te voy a traer ahorita la paca. Y mírame, de verdad, que está lindísima la nevera. Ay, me encanta, la amo. Pero, bueno, mami, yo realmente, eso es lo que te digo, trabajo para ti. Quiero que te quede claro que todo lo que yo hago es por ti. Yo lo sé, mi princesa, yo lo sé. Siempre mantén eso presente, mami. Pase lo que pase, siempre piensa que yo a ti todo. Gracias, mi amor. Bueno, mami, me voy a trabajar que estoy cansadísima. Sí, besa para que llegue temprano. Me bebo un cafecito y sigo. Sí, sí, ve con Dios para que llegue temprano, amores. Eso es lo que yo digo. Carla aquí no aporta ni para la pasta dental. Eso es increíble. Y Marilyn, Dios mío, Marilyn si es buena conmigo. Marilyn me da todo a mí. Ay, Dios me bendiga esa hija. Ay, Carla. ¿Y ese decaimiento que tú tienes arriba? Carla, yo soy embarazada, de verdad. ¿Que tú estás embarazada? Sí, tú me ves todo el día mal. Yo no sé qué es. Pero es que yo sé que tú estás embarazada. Porque es que tú tienes demasiados, pero demasiados días malas. Vomitando por todo. No te puede dar un honor de nada. Habla bajito. Habla bajito. Que hable bajito. ¿Y tú crees que eso no se va a saber nunca? ¿Tú hablaste con mami? Mami no se puede dar cuenta de esto, Carla. Porque yo ni siquiera sé de quién es. ¿Y de quién es el problema? Ajá. Pero es como yo le digo a mami que yo no sé de quién es que yo esté embarazada. Ay, normal. Ella lo va a recibir, me imagino yo. Que normal. Así como tú le pasabas a hacer dinero, así mismo tú se lo vas a decir de fácil. ¡Mami! No, Carla. Carla, yo estoy hablando con el tico. No estoy hablando con mami. Mami tiene que saberlo. Pero en serio es tu mamá. ¡Mami! Dime. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Venga, siéntese aquí que tengo algo que decirle. Tenemos algo que decirle. ¿Pasa algo? Porque tú tienes una cara. No hay nada que decir, mami. ¿Qué pasó? ¿Lo dices tú o se lo digo yo? No hay nada que decir. ¡No hay nada que decir! Pónganse de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Me lo van a decir sí o no? Tu hija favorita está embarazada. ¿Qué? ¿Marilyn, qué? ¿Y de quién es ese niño? ¿De quién tú estás embarazada, Marilyn? Ay, mami, ella no sabe. Mami, no te lleves de Carla. ¿Qué? ¿Qué no me lleves? ¿Ah, tú tienes el padre? Mami, no te lleves de Carla. Marilyn, Marilyn. Yo confío en ti, Marilyn, por favor. No me hagas una cosa así, Marilyn. Marilyn. Venga, que yo soy quien voy a hablar con usted. ¡Ay, Dios mío! Usted sabe lo que trabajaba su hija cuando ella salía por ahí. En la oficina. Oficina. Y desde cuándo vender tu cuerpo es trabajar en una oficina, mamá. ¿Qué? Mami, no te lleves de Carla. Todo lo que ella te está diciendo es una mentira, mami. Todo yo lo he hecho por ti. Por siempre ser tu hija favorita. Y tú lo sabes. Yo te lo dije. Todo lo que yo he hecho siempre es por ti, mamá. ¿Sabes por qué ella le pagó así? Por usted estar de apoyadora. Por estar de apoyadora. Ella siempre venía de la calle trayéndole dinero. Mami, mire, para que compre esto, para que compre aquello, para que compre esto. Le estaba comprando y le estaba embullando. Y usted, en vez de preguntarle. Mija, ¿de dónde tú sacas tanto dinero? Porque Marilyn traía mucho dinero, mami. Y trabajando en una oficina, Marilyn no se iba a ganar todo ese dinero diario. Marilyn, dime que eso no es cierto. Que tú sí sabes de quién es tu hijo, por favor, Marilyn. Mami, yo no sé de quién es. Marilyn, tú me decepcionaste, Marilyn. Mami, yo no sé de quién es. No sé, pero yo todo lo hice por ti. Por siempre estar bien contigo. Pero Marilyn, esa no era la manera. Tú tenías que... Ok, tú querías dar todo a mí. Yo me sentía muy bien que tú me dieras todo, pero... Y yo se lo decía, mami. Yo la aconsejaba. Le decía, mira, deja eso. Y nunca... Tú tenías que buscar algo más que hacer. Que no fuera eso. Marilyn, por favor. Mami, tú y yo... Marilyn, pero... Tú sabes que somos pobres. No tenemos dinero. Esa es la única manera de yo ayudarte a ti aquí en la casa, mami. Perdóname. Pero Marilyn, por Dios. Tú me decepcionaste. Mira, ahora embarazada y no sabe ni siquiera de quién es el niño. Mami, pero eso al final no importa tanto. Porque yo sé que tú eres mi mamá y tú me tienes que apoyar a mí en las cosas. Apoyarte. Dios mío, mi hija. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Ahora, mami, tú vas a tener que trabajar o no sé. Trabajar más de lo que trabajas para poder mantenerla. ¿Sabes por qué? Porque los chicos que la buscaban a ella anteriormente, la dejaron de buscar. Dios mío. Ya esa entrada de dinero que ella tenía, ya no lo va a tener. Mami, perdóname, de verdad. Perdóname. Yo sé que yo lo hice mal. Yo sé que esa no era la manera correcta de yo buscar el dinero, mamá. Pero... Marilyn, me decepcionaste. Me decepcionaste, Marilyn. Y mira, yo tratando a Carla mal. Y a Carla, Carla, mi hija, perdóname, que mira a Carla en tu estudio. Y yo diciendo que la iba a sacar de la escuela. Y mira lo bien que le está yendo a ella en su universidad y todo. Yo espero que tú me perdones, mamá. Dios mío, Carla, perdóname. Está bien, no hay problema. Porque como quiera tú eres mi hija y yo te amo. Pero, Dios mío, tenía que buscar otro modo. Perdón, mami. Esta historia que acaban de ver pasa siempre en la vida real. Padre, madre, investiguen bien de dónde sus hijos sacan dinero para dárselo a ustedes sin saber de dónde sacan ese dinero. A veces preferimos más a un hijo porque no dan mucho dinero sin saber de dónde viene ese dinero. Investiguen bien, más profundo. Espero que esta reflexión le haya servido de algo para así no causar tantos problemas. Bendiciones.